Y también convocamos a María Estartardé, directora del Hogar de Ancianos Eschiafino, para que nos hable sobre su experiencia al frente de esta institución. Con respecto a mi experiencia de hace ocho años en Hogar de Ancianos Eschiafino, que es una sociedad sin fines de lucro, pienso que es básico para la atención del adulto mayor, sobre todo una buena atención. Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario, tenemos un médico geriatra, dueños de farmacia, una farmacia en nuestro hogar, enfermeras en cada turno, cuidadoras las 24 horas. Entonces, eso es básico para una buena atención. También contamos con un hermoso parque de cuatro hectáreas, que fue declarado patrimonio, donde los abuelos tienen acceso, sus habitaciones dan con vista al parque, y creo que eso también es muy importante para hacerlos sentir como que están en su casa. También es muy importante las actividades para el adulto mayor. Nosotros, con las cuidadoras, instrumentamos que ellos pinten, tienen sus libros para pintar, que puedan ver alguna película. También armamos juegos de lotería que a ellos les gusta mucho, para que sobre todo interactúen entre sus pares. Con todo esto, lo que logramos es que el adulto mayor logre sentirse como que está en su casa, siempre con puertas abiertas para la familia, que los que tienen familiares interactúan con ellos. Y bueno, también hay muchos residentes que no tienen familia, y que la familia pasa a ser el cuidador, nosotros como directivos, para que ellos sientan que están en su casa, no en un hogar de paso, sino en su hogar.